Paola Sumaeta se ha trasladado a esa tienda que fue asaltada por el delincuente que han visto en imágenes y Paola tienes más detalles del robo, contigo. Así es Paola, buenas tardes. Este delincuente justamente aprovechó la madrugada, eran cuatro y media de la madrugada cuando este sujeto ingresa a esta tienda de celulares ubicada aquí en la avenida Alejandro Tirado en el Cercado de Lima con una herramienta, vulnera esta reja. Paola la dobla para poder ingresar al momento de ya lograr su objetivo ¿qué es lo que hace? Empuja con todo su cuerpo esta puerta logrando ingresar. ¿Qué es lo que hace primero este delincuente al ya estar en la tienda? Primero Paola se dirige aquí a esta parte en el ingreso del local para apagar la alarma. Al no lograrlo, ¿qué es lo que hace? Se dirige hacia esta parte de la tienda. ¿Para qué? Para apagar la sirena, porque se escuchaba pues en ese momento que había vulnerado la seguridad de la tienda. Al no lograrlo, ¿qué es lo que hace? Lo agarra y lo lanza hacia este mostrador y automáticamente lo apaga. Aquí justamente en este lugar se encontraban dos aparatos móviles y al encontrar solamente dos aparatos móviles automáticamente llama a una persona. Esta persona lo guía durante todo el atraco. Primero se dirige hacia esta zona, donde es el counter, donde paran los trabajadores. Aquí también hay herramientas y aparatos telefónicos. ¿Qué es lo que hace? Comienza a abrir cada cajón buscando el botín, celulares, dinero, todo lo que pueda para poder hurtar. ¿Y qué es lo que hace posteriormente ingresar a este lugar? A esta justamente esta caja, donde aquí es donde se encuentra una caja justamente con celulares. Eran aproximadamente más de 10 aparatos móviles de alta gama. Él en todo momento, Paola, es guiado por esta persona. Primero en primer lugar por una mujer y luego por otra persona. Al parecer conocía muy bien dónde se encontraba todo lo hurtado. Justamente yo me encuentro con un representante del local encargado de la seguridad para que nos comente si se ha podido identificar en las últimas horas a estas dos personas. Las cómplices de este delincuente que logró robar más de 10 celulares y todo valorizado en más de 16 mil soles. Buenas tardes. Claro, los interlocutores. Bienvenido, comentenos por favor si es que se han logrado identificar a esas personas. ¿Qué es lo que se sabe de este caso? Buenas tardes. Bueno, hasta los momentos ya, como ya he notificado, la Policía Nacional del Perú tiene conocimiento de este hecho. Ya ellos hicieron su peritaje respectivo. Y próximamente estaremos esperando una respuesta por parte de la Policía Nacional para ver, constatar que ellos realicen su trabajo y puedan hacerle captura a estos delincuentes. Que bueno, lastimosamente hoy nos tocó a nosotros, mañana no sabemos a quién le toque, ¿no? Bueno, debido a las diligencias que se han realizado en las últimas horas, se ha paralizado las labores en este local al menos. ¿Qué le han dicho la Policía? Usted me indicaba hace unos instantes también que han logrado detectar las huellas dactilares porque este delincuente ha manipulado todo el local. Sí, ya, como te expliqué, ya la Policía Nacional, el mismo día cuando se suscitó el robo, ellos, el Departamento de Criminalística, ellos vinieron, hicieron todo el peritaje, el levantamiento de las huellas. También tienen todos los videos correspondientes, ¿no? Desde que se inicia el robo hasta que el delincuente sale por la misma puerta por donde ingresó. ¿Ustedes han podido identificar a una persona? Porque este delincuente se comunica con este hombre. ¿Ustedes han identificado a algún personal o alguna persona que lo puedan identificar de esa manera? Mira, en lo absoluto no sabemos quién es ese tal nero. Este, lo que sí... ...la persona lo guía. Lo guía, no tenemos conocimiento de que posiblemente sea un trabajador de la empresa porque hasta los momentos... Realmente no somos muchos los que trabajamos acá en este local, pero sí... ¿Cuántos trabajan allí? Este, que la policía se va a encargar de verificar y de constatar quién es la persona que se contacta con el delincuente, ¿no? Para poder, en este caso, llegar. Si es una banda que está dedicada a este tipo de delitos, este... Y bueno, ya eso quedará de parte de las autoridades. Gracias, por eso es una nueva modalidad de robo. Este delincuente sabía todos los movimientos, sabía que en este local se encontraban una gran cantidad de celulares valorizadas, ya cerca de 20 mil soles. Él sabe ingresar a este local, vulnerar la seguridad, ambas, la reja, tanto la reja como también la puerta. Sabía también dónde se encontraba la alarma, la sirena, sabía todo, Paola. Entonces, por eso es que se hace extraño este robo. ¿Hay alguna persona, algún trabajador involucrado que habría brindado información, habría planificado este robo? Es lo que también se preguntan algunos encargados de la seguridad de este local. Claro, bueno, no sea extraño que a veces los delincuentes, antes de cometer algún atraco, van previamente a los locales o a los bancos. Los delincuentes verifican, por ejemplo, dónde están las cámaras de seguridad, cuáles son las puertas de acceso, cuáles son los puntos débiles, dónde está la caja registradora, en este caso, dónde guardan los celulares. Entonces, bueno, eso, en teoría, sabía más o menos ese delincuente, pero aún así, él recibió o llamó a un cómplice, quien le daba ya especificaciones para que vaya a determinados lugares y consiga los celulares. Tú nos decías que al final se llevó 10 celulares de alta gama, todo ello valorizado en 16 mil soles. Bueno, entonces, lo que entendemos por parte del encargado de esta tienda es que está todo en manos ya de la policía y que entendemos que ellos están esperando simplemente a que la policía, pues, les dé novedades sobre este caso. Así es, porque este delincuente ha actuado a sus anchas en este lugar, sabiendo que las cámaras de seguridad estaban registrando todos sus movimientos, toda su fechoría, y felizmente la policía ya está investigando para poder identificar y a sus cómplices, sobre todo. Bien, Paola, muchísimas gracias por la información.